cilíndrico de base circular y de radio 5 metros se le están agregando agua a razón de 25 litros por segundo entonces estamos dando el volumen por unidad de tiempo o sea que el cambio del volumen por unidad de tiempo es igual a 25 litros cada segundo calcular la rapidez a la que sube la superficie del agua calcular la rapidez a la que sube la superficie del agua entonces aquí utilizamos la variable relacionada siempre se estaba formando la misma geometría o sea el mismo cilindro circular y el volumen del cilindro circular es igual a pi r2 por h en el cual de esta ecuación lo único que va a estar variando va a ser el volumen y la altura porque el radio es constante entonces de aquí podemos determinar la variación del volumen con respecto al tiempo derivando esta ecuación, esta función con respecto al tiempo entonces aquí, de aquí obtengo que db dt es igual a pi r2 por dh dt esa es la derivada del volumen con respecto al tiempo como esto es constante me queda ahí constante sale la derivada ok y derivo solo h la derivada de h me queda de h dt que me están pidiendo me están pidiendo ojo la rapidez a la que sube a la que sube la superficie del agua en otras palabras como está aumentando la altura dh dt entonces de aquí despejo dh dt la derivada de h con respecto al tiempo como pi r2 está multiplicando como pasa al otro lado a dividir entonces obtengo que dh dt es igual a db dt que este es el cambio del volumen por la unidad de tiempo dividido pi r2 entonces que vemos acá en esta ahora falta irnos a reemplazar tengo que db dt , mide 25 litros por segundo y que el radio son 5 metros entonces no tengo homogeneidad en las unidades tengo que convertir litros a metros entonces aparte podemos hacer una un paréntesis yo sé que un metro cúbico es igual a mil litros ok o sea quiere decir entonces que 25 litros ojo aquí serían igual entonces por mil ya sabemos que lo necesitamos convertir a metros cúbicos entonces un metro cúbico son mil litros cancelo litros y obtengo que es igual a 25 y 2 mil que me queda punto cero veinticinco metros cúbicos entonces quiere decir en otras palabras que este db dt 25 litros por segundo es lo mismo que tener punto cero veinticinco metros cúbicos por segundo ahora ahora si tenemos las unidades el caudal o la variación del volumen por unidad de tiempo en metros cúbicos por segundo y el radio perdón y el radio en metros entonces de aquí volvamos a esta ecuación obtengo que dh con respecto al tiempo va a ser igual db dt ¿cuánto me dio? punto cero veinticinco metros cúbicos por segundo sobre ojo sobre pi que multiplica el radio al cuadrado y el radio son cinco metros entonces sería 25 metros cuadrados elevándolo al cuadrado directamente ¿ok? aquí en que unidad opero entonces obtengo que dh con respecto a t es igual es igual se divide ojo a uno sobre mil es lo mismo que tener uno sobre mil pi en que unidad es metros por segundo